Nueva competencia para bancos en Colombia ofrecerá cuenta de ahorros, créditos y CDT. El producto con el que nació Bolt es el datáfono que simplificó la recepción de pagos para comercios de todos los segmentos. Ahora ofrecerá más productos. José Vélez es el fundador de Bolt, la fintech colombiana que irrumpió en el negocio de los servicios financieros. En palabras de Vélez, Bolt no tiene como misión ser una empresa de pagos, sino un banco digital para pequeñas empresas que aprovechará las oportunidades que hay en el mercado. El producto estrella con el que nació Bolt es el datáfono que simplificó la recepción de pagos para los comercios de todos los segmentos y de cualquier tamaño. El emprendedor le contó a Valora Analytic que en los próximos meses van a lanzar productos destinados al público en general, gracias a la aprobación de la licencia como compañía de financiamiento por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Entre esos nuevos servicios mencionó el lanzamiento de una tarjeta débito, así como la entrega de crédito de capital para las Paimes. La cuenta de ahorros se lanzará en marzo en una versión beta que se irá masificando desde mayo del presente año, anticipó Vélez. La cuenta tendrá un diferencial frente a la forma como funciona el mercado en la actualidad, porque dijo no esperará varios días para entregar los recursos a los comercios, sino que abonará el dinero en tiempo real a las cuentas de las empresas que reciben los pagos en datáfonos. Eso representa no tener que esperar varios días a tener esa liquidez para volver a surtir sus negocios o pagar a los proveedores. Estamos llenando una ineficiencia en el mercado que no estaba siendo bien atendida por parte del sistema financiero en el segmento de las Paimes, declaró Vélez en una presentación en Bogotá. Explicó también que la cuenta será denominada Depósito Electrónico, que no ofrecerá rentabilidad porque no quiere competir con ese segmento, sino generar un valor agregado a las Paimes empresarios y emprendedores. José Vélez explicó que a la fecha VOLT ya ha superado el desembolso de 10.000 créditos mediante lo que se llama el cupo VOLT, el cual se paga con un porcentaje de cada venta que hace el negocio con los datáfonos. El monto de crédito es en promedio de 3 millones que principalmente se destinan para capital de trabajo y se basará en las tasas de microcrédito en Colombia certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. El crédito está diseñado para ser de corto plazo y que se pague rápido con parte de las ventas que se reciban las tiendas con los datáfonos. Sobre la nueva ronda de inversión liderada en un 70% por su socio Atlantic y con un monto de 50 millones de dólares, Vélez dijo que los recursos se usarán para hacer crecer los servicios financieros para esos empresarios, Paimes y emprendedores, ya sean formales e informales, que van acumulando información de crédito mediante las transacciones de pagos que van recibiendo de sus clientes. Vélez destacó que los cobros de los datáfonos de Bolt no tienen cargos fijos ni montos mínimos como se venía haciendo tradicionalmente y que por cada transacción que haga el negocio, la FinTech cobra el 3%. Si el cliente vende más y genera más transacciones, se le puede mejorar la comisión en algunos puntos básicos, dijo. Finalmente, José Vélez aseguró que Bolt aún no es rentable, pero espera hacerlo en los próximos dos años. En el futuro, con base en la licencia de compañía de financiamiento, Bolt podría ofrecer CDT y otros servicios más tradicionales en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!